Chégueme León, suena, grito, samba, arriba el palenque Hola a ese señor, con un par En el ruedo del palenque En las veras que me hacen, muchas calles abogados ha perdido lo valiente La medida en la navaja, pan y gallo, nunca es nada, se la juega como quiera Yo no he puesto hasta la vida, así sentada de jugada, me la rinco con cualquiera Las carreras de caballos y los raibes de colores para mí, son pura vida Y el amor que a mí me queda, debe ser sin pretensiones para que esté de mi medida Muy buenas noches señoras y señores Ahora yo les voy a pedir, porque ustedes están muy lejos, los quiero ver más cerca Aquí, los quiero ver más cerquita para que me anive Y por aquí también, que no se queden atrás Por aquí están suficientemente cerca, que tengo el foco y no veo nada Así, así de a gusto Ahora les voy a pedir unas palmas arriba para que pueda cantar Para todos ustedes lo mejor que pueda Palmas arriba, que estamos despiertas Así, así Les pregunto a los señores, los que son apostadores cuando ponen a su gallo Y si quieren les apuesto mi dinero, mi pistola, mi bondura y mi caballo Las carreras de caballos y los raibes de colores para mí, son pura vida Y el amor que a mí me queda, debe ser sin pretensiones para que esté de mi medida ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mira un acústima Eh, compañero, una cocina pequeña, pero una cocina Pequeña, sí Ti no penses Non penses, eh Que o público de esta noite de Nebra E os teus propios compañeros de Grupo Samba somos parvos, eh No, yo también pensaba que vos Parvos non somos, eh E que claro, o que esta noite, o que o público de Nebra non sabe Que o noso compañero Chedi Esta tarde ha estado dúas horas completas Peinándose esos pelos todos de punta con puro cemento armado Entón, claro, ahora moita mexicana, moita mexicana Pero ¿qué pasó con o sombreire? Pa' cantar unha mexicana, un sepone o sombreiro ¿Qué non quedamos que viñamos a Nebra a darlo todo? Todo es todo, hasta os pelos, mira pa' min Aites Mira, ve, un champiñón con pata Que gracioso Pues mira, ímos a fazer unha pequeninha faena, homi Una pequeninha Señoras y señores Ayúdenme con esas palmas, por Dios A que poña o sombreiro E despeine esos pelos todos ¡Vamos! Vamos, 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 Chedi No se diga, eh Vamos, vamos, vamos ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! Yo peinado, despeinado Me pongo el sombrero mexicano Pero sigo siendo rey Ahora sí mereces un aplauso grande ¡Ahora! Las tallas, me despeineta Íbamos de viaje, ¿no? No ¿Cómo que no? No vamos a ninguna parte Pero que no ves que ambientazo temos Tranquilinho, divinamente, o asente No vamos a ninguna parte No vamos a ninguna parte Además, creo que é un momento propicio Para que o corpo de baile Ese que está por ali Suba palco Eu penso que ahora sí que están todos, ¿no? Que tengo que arrastrarlos yo Porque